Bueno, está en debate en el Senado de la Nación, una ley que para el sistema universitario es muy importante, que resuelve la totalidad de los problemas que venimos advirtiendo desde el principio de año las universidades tenemos, tiene media sanción en diputados, establece previsibilidad presupuestaria para gastos de funcionamiento, que es lo que recibimos más allá del pago de salarios para hacer todo lo que hacemos, y un artículo específico, el 5, que estipula una solución para la cuestión salarial que hoy es muy angustiante y muy dramática para todos los docentes y no docentes universitarios, alrededor del 50% bajo la línea de pobreza. El artículo 5 establece un incremento mensual conforme la inflación informada por el INDEC, pero además un mecanismo de recomposición del 50% de desfasaje que se produjo entre los incrementos otorgados de noviembre a julio de este año y la inflación en el mismo periodo de tiempo. Lo que hemos conversado hoy con Marcelo Lewandowski, con Eduardo Galareto, con Carolina Lozada, que estuvo virtualmente en una actividad en Casilda y con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, que también se conectó de manera virtual, es la importancia de que con celeridad el Senado de la Nación pueda convertir en ley esta media sanción. Para nosotros es una muy buena noticia recibir de los senadores nacionales por la provincia de Santa Fe el apoyo de los tres senadores a este proyecto que se está discutiendo en el Congreso y esperemos que en el corto plazo podamos tener efectivamente su aprobación. Estuvo el presidente de la Nación aquel día viernes y también asesores, ministros, ¿se lo pudieron trasladar cara a cara a esta situación de lo que se padece? Bueno, no hemos tenido posibilidades desde que asumieron las autoridades nacionales de hablar ni con la ministra ni con el presidente de esta situación. Sí lo hemos hecho con quienes tienen a su cargo la política educativa y universitaria, saben realmente cuáles son las razones de los problemas que venimos agrimiendo. Para que ustedes tengan una idea, un jefe de trabajos prácticos de dedicación simple hoy está cobrando 130.000 pesos, 140.000 pesos por mes. Un trabajador administrativo inicial algo más de 400.000 pesos. Como no se modificó a lo largo de todo este año la garantía salarial, casi el 40% de los trabajadores docentes y no docentes de todo el sistema universitario desde noviembre del año pasado no perciben aumento. Entonces la situación es muy angustiante y de la misma manera que nosotros dijimos que no hay universidad si no tenemos recursos para pagar la luz, el agua, el gas, tampoco hay universidad pública si no tenemos docentes con salarios dignos. Y digo digno porque nadie está reclamando en un contexto económico delicado donde la pérdida de poder adquisitivo afectó a todos los sectores de la sociedad, holgura, pero sí lo que merece un docente que forma los futuros profesionales del país. Y no es que lo decimos nosotros ni es un reclamo relativo. La sociedad argentina en abril de este año manifestándose conmovedoramente dijo que la educación superior universitaria tiene que ser resguardada, que no hay ahí un problema para la nación, hay una posibilidad de encontrar salida al laberinto en el que estamos. Si eso es así hay que jerarquizarla como política pública y si se la jerarquiza como política pública destinarle el presupuesto que necesita para funcionar bien. El gobierno propuso una mesa tripartita de educación, de modernización y también de los gremios docentes y no docentes para empezar a dialogar esto. ¿Hubo alguna novedad? ¿Ya convocaron a eso? Nosotros no tuvimos a lo largo de este año funcionamiento razonable del ámbito paritario nacional. Ese es uno de los problemas. Hubo dos reuniones a principio de año, hubo una hace 15 días, pero en las tres reuniones lo que hubo fue información respecto al incremento que se otorgaba, pero no fueron mesas de síntesis donde cada quien pueda plantear su inquietud y encontrar un consenso para poder seguir avanzando. Entonces, la ley, ¿por qué también es importante? Porque en el artículo 5 donde establece esto, lo deja sin efecto si el ámbito paritario, por acuerdo, establece otra dinámica. Entonces, también fuerza que se puedan generar espacios donde discutir estas cosas y ojalá tuviéramos convocatorias para discutir los desafíos que tiene el sistema. La verdad que nosotros no queremos estar todos los meses bendigando lo que nos corresponde. Nos gustaría estar discutiendo qué es lo que tiene que hacer la universidad, que tiene que cambiar mucho para estar más a tono con el mundo que vivimos y cumplir bien su misión. Pero no hemos tenido todavía convocatoria para discutir esas cosas. Ahora, ¿podría haber una nueva marcha federal como ocurrió en abril? Digo, porque en su momento fue un mensaje hacia el Gobierno Nacional. Bueno, ¿qué podría llegar a pasar ahora? Por supuesto que es una opción. Nosotros tenemos jueves y viernes encuentro del Consejo Interuniversitario Nacional en La Pampa y vamos a evaluar las medidas que correspondan. Yo entiendo que ahora la energía tiene que estar puesta en conseguir que se apruebe la ley que tiene media sanción en diputados. Esto que hicimos hoy, y yo vuelvo a agradecerle a Carolina, a Marcelo Eduardo por su presencia y por su compromiso y respaldo. Esto que hicimos hoy lo estamos haciendo todos los rectores y rectoras en todas las provincias del país. Vamos a dedicar los esfuerzos esta semana a ponernos a disposición, a brindar información que sea necesaria, a que puedan senadores y senadoras conocer cuáles son nuestras dificultades y en base a ese conocimiento avanzar acompañando una ley que resuelva los problemas. Una vez sancionada la ley, veremos cuál es la decisión del gobierno nacional y en cuyo caso evaluaremos las medidas que correspondan para seguir exigiendo lo que consideramos necesario. Ahora, Calareto, ustedes van a acompañar qué pudieron sintetizar de la reunión que tuvieron con el rector hoy y sobre todo pensar qué va a pasar si sale la ley respecto a lo que dijo el presidente, que va a vetar cualquier ley que salga que afecte al compromiso fiscal. Hemos estado presentes hoy, disculpen, o virtualmente como los ADA o presencial con Lewandowski para expresar nuestro compromiso en lo que se va a tratar prontamente en el recinto. Nuestro compromiso ya ha estado explícito al aprobar por dos tercios y sin despacho de comisión el proyecto en el transcurso de esta semana pasada. Por lo tanto, ha sido pública y es pública nuestra posición, pero queríamos, ante la invitación que nos hicieron los rectores de la provincia de Santa Fe, ratificar nuestro voto como se va a dar de los tres senadores de la provincia de Santa Fe. Me tomo el atrevimiento de adelantar lo que seguramente va a ratificar Lewandowski. ¿Y qué pasará con un posible veto de mi ley? En este tema todavía no es tan claro, nosotros no hemos tenido información. Es una posibilidad, sería un error más como seguramente va a cometer con el tema previsional. Marcelo, también su visión con respecto a esta situación, ¿cuál es la mirada? La mirada tiene que ver con que un país que no invierta en ciencia y tecnología va a ser un espectador del mundo en los próximos años. Y si nosotros hemos rescatado, a pesar de todas las crisis, un modelo virtuoso, independientemente de los partidos políticos y sobre todo en Santa Fe, con un gran caudal de universidades, la Universidad Nacional, la Tecnológica, los sectores públicos, privados que han dado un ejemplo de lo que es la ciencia y la investigación volcada a la producción, creo que nosotros no nos podemos permitir desfinanciar todo eso porque de alguna manera no tener esa materia gris que sostenga estos niveles va a ser un retroceso aún mayor para nuestro país. Así que el sostenimiento de nuestras universidades, que no sólo, esto que aprendimos hace tantos años, que no sólo pueda venir a la universidad aquel que tenga la posibilidad de tener el recurso, sino aquel que también tenga la posibilidad de llegar a tener un estudio universitario de aquellos lugares donde no tienen los recursos y donde escasee el dinero. Entonces, creo que esto tiene que ser un sello distintivo de la Argentina, independientemente del partido político. ¿Creen que van a apoyarlos los diferentes bloques, aquellos que responden al presidente? Vamos a decir algo, muchos de esos senadores formados en universidades públicas. Sí, sería una contradicción, pero creo que si se da, a mí me parece que se puede dar una votación muy parecida a lo que fue respecto al tema jubilatorio. Me parece que vamos a estar holgadamente arriba de los dos tercios, si ustedes calculan el bloque nuestro más el bloque radical, más otros que, como vos decís, tienen ese arraigo de la universidad y que entienden que esto es fundamental, que hay que sostenerlo. Por supuesto, como decía Franco, habrá cosas que mejorar, habrá cosas que discutir y eso está bueno, que nos sentemos a una mesa para ver qué cosas se pueden mejorar. Uno no dice que está todo brillante y que hay que seguir igual, pero lo que uno no puede hacer, tener una definición, pensar que mantener una universidad es un gasto y no una inversión para el futuro de nuestro país. ¡Gracias!